Volar, volar y meditar, con mucho que lo quieras y mientras te lo dan. Pero esta búsqueda es para encontrar un hogar de salud. Precisamente la época navideña es idónea para resaltar los valores comunitarios, reflexionar y exaltar la unión familiar, pero para las personas sin documentos en no tener acceso a la salud en este país, resulta muy angustioso. Hace seis meses, en el mes de junio, yo necesito una operación y no me la puedo hacer porque no tengo papeles. Como un rayo de esperanza en este oscuro camino hacia la integración de un programa de salud que dé igual acceso, están clínicas comunitarias que no le niegan acceso de salud a nadie, pero también podrían llegar iniciativas como la propuesta de Acta de Salud SB4, que podría abrir el paso para una salud universal para todos, sin importar estatus migratorio. Hay una propuesta por el lado del senador Lara, que él propuso de que, por ejemplo, se hiciera algo al nivel estatal aquí en California, que fuera algo similar a lo que es Covered California, lo que es Obamacare, pero que fuera para la gente que no tiene, digamos, documentos, para las personas que no tengan los recursos necesarios o que no califiquen para el medical. Me gustaría que hubiera un plan que nos cubriera, porque todos somos iguales. Los esfuerzos para crear conciencia de un plan de salud universal que incluya a todos, incluyendo a los indocumentados, continuará hasta que haya un cambio. En Boyle Heights, Jessica Bedoya, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias!